Costa Rica ya demostró que tiene la fuerza de romper paradigmas en materia de innovación, turismo, atracción de inversiones e infraestructura pública. Eso es lo que estamos impulsando al sentar las bases para el nuevo aeropuerto del siglo XXI e incluso más allá, tomando en cuenta las condiciones requeridas para emprender un proyecto de esta envergadura. Hoy, con más de mil vuelos internacionales ingresando y saliendo del país cada semana y en aumento, es el deber de todos continuar expandiendo la oferta aérea mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras aeroportuarias que soporten las futuras necesidades del país. El Cantón de Orotina, en la región pacífico central del país, presenta oportunidades únicas para el desarrollo del proyecto. El Plan Maestro se compone de Un terminal dedicado para pasajeros internacionales y domésticos, un área de carga y de aviación general, zonas de estacionamientos y alquiler de vehículos, estaciones de bus, tren y taxi, y una ciudad aeroportuaria para acomodar hoteles, desarrollos comerciales, institucionales y residenciales. Desde su apertura y en su primera fase, contará con dos pistas y una vía principal de acceso, que conducirá a los usuarios hacia la terminal a través de la ciudad aeroportuaria. En su segunda y tercera fase se ampliarán las infraestructuras de transporte, la ciudad aeroportuaria, la terminal y las distintas áreas de apoyo que integran el proyecto, contemplando aún el espacio suficiente requerido para un desarrollo máximo que satisface las necesidades que se puedan presentar en el futuro. Los pasajeros internacionales ingresarán a través del Salón de Inmigración, un objeto etéreo inspirado en las esferas históricas de piedra que adornan Costa Rica. Una plaza de bienvenida conecta hacia el exterior, con áreas verdes y comerciales, espacios para actividades culturales y artísticas, en donde Costa Rica podrá recibir y abrazar a sus visitantes. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica busca ser un aeropuerto verde, un ejemplo de sostenibilidad e integración biológica, un proyecto respetuoso y en armonía con la naturaleza. El nuevo Aeropuerto Internacional de Costa Rica será uno de los componentes claves para el crecimiento del país y uno de los responsables de implementar la visión para un futuro sostenible y verde, mejorando la conectividad internacional y vertebrando las áreas metropolitanas del país. El futuro de Costa Rica es responsabilidad de todos. Cumplimos con nuestra responsabilidad para que al fin despegue esta obra y seguir aportando a la competitividad de nuestro país. Corresponderá a futuros gobiernos continuarlo y a la ciudadanía ser vigilante con voluntad y transparencia para ver este proyecto cumplido. Que estén muy bien. Mapa de obras Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr Mapa.presidencia.go.com